Del 28 de junio al 3 de julio del presente año, los estudiantes de bachillerato del régimen Sierra Amazonía 2016-2017 rendirán el examen de ser bachiller que les permite graduarse y postular a las universidades públicas, reemplazando así al examen nacional para la educación superior ENES. La zona 7 del Ministerio de Educación desarrollará el examen a un total de 26.603 estudiantes, de los cuales 8.476 son escolarizados y 18.127 son graduados en años anteriores. Para el efecto, están habilitados 286 sedes ubicadas en diferentes unidades educativas. El ser bachiller evalúa habilidades, aptitudes y destrezas. Contiene 160 preguntas de respuestas cerradas y opción múltiple, de las cuales 5 son piloto y no son consideradas para la calificación. Se explora 5 campos, razonamiento abstracto, matemático, lingüístico y científico. El examen tendrá una duración de 3 horas y cuenta con una modalidad para las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual, para quienes la prueba se habilitará en audio y video según la necesidad del estudiante, con un tiempo de 4 horas. Los estudiantes deberán llevar cédula de identidad, carné de refugiado o pasaporte comprobante de recinto y no llevar ningún dispositivo electrónico. Para los estudiantes de tercero de bachillerato, el ser bachiller determina el 30% de nota final y no existe nota mínima para aprobar el examen. Mientras que para la postulación a la educación superior, el examen será calificado sobre mil puntos y considerarán la totalidad de la prueba. El 90% del peso tendrá el componente de razonamiento y un 10% el componente de conocimiento. El examen determinará un porcentaje para el proceso de postulación a la educación superior pública. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.